¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo video más para el canal, esta vez de Fortnite. Como saben, ya acaba de salir la skin de Deadpool, si yo sé, ya tiene un ratito que salió. Yo como siempre estoy viendo de las cosas un poquito tarde, pero ya saben que a mí me cuesta un poco de trabajo, pues, poder traerle este tipo de videos, así que, ¡ojo! Deadpool, informa al mando. ¡Oh, Deadpool! ¡Sal, sal, sal! ¡Uh! ¡Dios, pobrecito! ¡No tiene papel! No, no, no lo hagas. No lo hagas, Deadpool. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Se limpió el fundillo con la revista! ¿Vale? Vamos a hacer que de nuevo, porque creo que la tienda... La tienda pasa el que no ha cambiado. ¡Ojo! ¡Destpool! ¿Qué haces ahí? ¡No, no toques mi pantalla! ¡Me la puedes romper! ¡Vale! Acaba de... ¡Oh! ¡Lol! ¡Dios! ¡Equipamentos de Deadpool! A ver... ¡Dragón... ¡Dragónicornio! ¡Lol! ¡Es la llama con un dragón! ¡Y Deadpool! ¡Lamotillo! ¡Chimichanga! ¡Cómo quema! ¡Cómo quema! Parte del conjunto de Deadpool. Introducí en el capítulo 2, temporada 2. ¿Vale? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué le está pasando a la chichanga? ¿Por qué tiene aluminio? ¡Si ya saben que no se puede meter aluminio a un microondas! ¡Explota! ¡Ya! ¡Ya no le pongas más tiempo! ¡Va a explotar eso! ¡Ya se está humedando el medio de un microondas! ¡Ya! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Machacamazas! ¿Vale? Pues esto es todo. Así que lo que nos importa en este video es conseguir al skin de Deadpool. Así que a ver, vamos a ver. ¿Para quién los de estos no está? A ver, vamos a ver en su... Como guarida o aquí algo. ¡Oh! ¡Pistola! ¿Vale? Vamos a ver qué nos tiene Deadpool para nosotros. ¡Vamos Deadpool! ¿Tienes algún desafío más para nosotros? La contraseña es Password. ¡Qué loco! Vale, bajamos. Encuentra las dos pistolas de Deadpool. Vale, encontramos una, nos falta la otra. Me imagino que debe estar como esparcida entre los personajes o aquí en el cuartel, ¿no? Vamos a ver a los agentes. ¿Por qué acaban de sacar a la gente Sky? En Míasculos no está. ¡Ah, miren! Aquí está. ¡Uh! Encuentra las dos pistolas de Deadpool. ¿Vale? Hay que ver la animación de Sky. A ver. Vale, está con Míasculos. ¡Uh! Dios, ¿qué es esa cosa? Va a parecer que están jugando una especie de Jenga. ¡Vamos! ¡Tú pones Míasculos! ¡No! ¡Dios! ¡Se encabronó! ¡Se encabronó! Vale, Sky. ¡Oh! Bastante buen lugar tiene. Ahí tiene su espada. Tiene el... Como puede ser de un espectro. Y por lo visto ahí al fondo tiene la pelea entre... La pelea que hubo contra el robot y el monstruo. Vale. Espectro. O sombra. Espectro. O sombra. Espectro, sombra. Sombra, sombra, sombra. ¿Vale? Bastante bien, la verdad. Ya nos falta otro más agente. Yo creo que es Midas. Vamos a ver... ¿Cómo podemos desbloquear ya la skin de Deadpool? Porque ya encontramos las dos pistolas. Vamos a ver qué más nos falta. ¿Vale? Entra en una cabina telefónica y un baño portátil para convertirte en el más super de los superhéroes. Vale, así que... Vamos a jugar una partidita para poder cambiarnos a Deadpool. Porque ya han cambiado varios mapas. Así que... ¡Vamos a la partida! ¡Uh! ¿Vale? Como pueden ver ahí, el yate ya está cambiado. El yate ya tiene la... Como que la temática de Deadpool. Así que vamos a ver qué tal nos va. A ver si podemos transformarnos ya. Algunos centímetros más tarde. Vale, ok, ok, ok. ¡Dios! Ya está en su globotea, está la cara de Deadpool. Vale, primero quiero equiparme antes de poder ir al yate. Porque ya ven que esas zonas son de las más peligrosas del mapa. Vamos a ver si podemos transformarnos en Deadpool de una buena vez por todas. Para conseguir ya su skin. Y creo que incluso en vez de ahora, creo que en el barrio, en el yate estaba Miausculo, si no me equivoco. Y ahora está Deadpool. Creo que él hasta allá tiene sus propias armas. Y es que es increíble la cantidad de gente que cae aquí en el yate. Porque pues al ser zona nueva ya es el lugar más visitado de la isla. Vale, aquí hay una camina telefónica. Vale, vamos, transfórmate, transfórmate. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Qué cool! ¡Tenemos a Deadpool, chicos! Vale, aquí hay un cofre. Y esto es de experiencia. Dame todo, dame todo, dame todo. Que eso me va a servir para poder entrar al yate. Dios, miren el dibujo del yate en el mapa. Está Deadpool postrado. Tipo Titanic. ¿Vale? Bueno, hay que secarnos poco a poco al barco porque ya está destruido y parece que ya hay gente atacando. Dios, ¿cómo han cambiado el yate? Ahora hasta tiene el logo de los Avengers. ¿Vale? Visita el yate de Deadpool. El yate. Déjame subir, por favor. ¡Ya! Vale. Escucho aquí los disparos. Hay que tener cuidado. Por aquí no veo a nadie. Vale. Con cuidado. ¡Ojo! Vale, creo que está en la parte de arriba. Bueno, creo que está con nosotros porque le está disparando a la pared. Vale, muerto tú. ¿Dónde está tu jefe? ¿Dónde está tu jefe? Vale. ¡Oh! Pero no veo a Deadpool. ¿Será el que está allá abajo? No, no tengo ni idea. Muere tú. No queremos que te revivan. Vale. ¿Qué puede ser que hay alguien? Miren, el helicóptero ya está cambiando. Ya tiene como su skin de Deadpool. Creo que aquí hay alguien. Ok, vi pasar a alguien corriendo. De un lado a otro. Vamos. ¡Ojo! Eh, ¿pero qué? ¿What? ¿Vieron eso? Se teletransportó atravesando las paredes. ¿Qué cabrón fue Midas? Marito desgraciado. Vale. Este es mi segundo intento. Y como pueden ver, ya puse como la de esta de caída con el papel de baño. Porque ya ven, pobrecito Deadpool se tuvo que limpiar con un pedazo de una historieta. Con una revista. Así que, pues para hacerle, yo hacer un gesto amable hacia él, ¿no? Vale, así que la estrategia es la siguiente. Voy a intentar caer por aquí donde hay una lancha. Ver si puedo tomar algún arma, sea la que sea. Y de ahí dirigirme hacia el yate disparando los misiles. Así que si hay alguien, pues intentar hacerle daño o matarlo con los misiles. Vale, vamos, 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 Deadpool. Vale, aquí hay dos lanchas por lo visto. Ok, espero que haya un cofre o un arma por lo menos. Si no me va a tocar llegar hasta el yate y de ahí equiparme. Vale. Vale, hay gente cayendo aquí también. Rápido, 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 rápido. No, aquí no hay armas. No, eso no quiero. Corre, 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 corre. No, no te resbales, súbete. Vamos, corre, 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 corre. Vamos, el turbo, el turbo. Corre, 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 corre. Empezamos a disparar. No, 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 no. Dios, 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 Dios. Vamos a zigzaguear, zigzaguear. Vamos, turbo. Ahora sí podemos empezar a disparar. A ver si logramos darle a alguien. O asesinar a la mayoría de los secuaces. Vale. Es que hay mucha gente viniendo para acá. Mira, tenemos uno a la derecha y uno cayendo en paracaídas. Y de seguro hay más gente adentro. Así que hay que ser... Claro, ya me vieron, obviamente. Pero hay que ser lo más cautelosos posible. Vamos, corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Perfecto. Nos disfrazamos. Eh, ¿por qué no sale? Ah, vale. Y así los secuaces que están aquí ya no nos atacan. Mientras voy a curarme. Y me voy a meter aquí por esta como tubería. O esto de ventilación. Digo, para que nadie vea que yo ya estoy dentro del yate. Vale, me cura a lo que más pueda. Con las benditas. Y entramos por acá. Vale, tenemos que tener cuidado de no hacer mucho ruido. Vale, mucho baile. Para que nadie más se entere de que estamos aquí. Dios. Vale, aquí ya hay disparos. Porque esta, si no equivoco, abre paso a la bóveda. Vale, creo que aquí hay alguien. Porque escucho los disparos cerca. Vale. ¡Muere tú! Dios, ese tipo tenía las pistolas de Deadpool. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre, corre. Vale, ahí tiene la tarjeta hacia la bóveda. Dios, escucho a alguien cerca de mí. Dios, aquí ya me vio. ¿Dónde estás? ¡Oh, mierda, no! Vale. Tercer intento consecutivo. Y no creo poder llegar hasta el yate otra vez. Porque me está yendo demasiado lagueado. Y no entiendo por qué. Las anteriores partidas me iban bastante bien. Vale, pero por lo menos ya tenemos C4. Así si alguien se nos acerca. Tratamos de explotarlo por los aires. También tenemos este nuevo objeto que es como las camas elásticas. Solo que estas tú las avientas y se colocan. O sea, las avientas, se coloca una especie como de saltadera o algo así. Y nada más brincas un poco. Dios, miren qué lag me está yendo. No puede ser. Antes no me iba así. ¿Qué está pasando? ¡Por Dios! Vale. ¡Subimos! Vale, este es el tercer intento. Como dicen, la tercera es la vencida. Para poder desbloquear. O tratar de intentar ganar una partida con las armas de Deadpool, ¿no? Si no lo logro, pues en un próximo episodio de Fortnite, trataré de traer como ganar una partida con las armas de Deadpool. O sea, con las pistolas, pues. Vale, aquí puede ser que ya hay alguien. Vale, sí. Vale, vamos a detonar esa casita con los C4. Y nos vamos a poner nuestro disfraz. Y detonamos. Creo que no le di a nadie, porque pues no, o sea, no. Vale, ¿dónde está la cabina? ¿Dónde está la cabina? ¿Dónde está la maldita cabina? Vamos, entra, entra. Vale, perfecto. ¡Oh, no, 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 no! Dios, ¿qué está? ¡Ah, maldito lag! ¡No! ¡Ah! ¡Maldición! No puede ser posible. Es que aquí cae mucha, mucha gente. Pero bueno, gente, lo vamos a dejar por aquí. Si les ha gustado, denle un buen like. Suscríbanse aquí probando por primera vez o viendo a la skin de Deadpool. Así que lo vamos a dejar por aquí. Si les ha gustado, denle un buen like. Suscríbanse. Activen la campanita para más videos así de Fortnite. Recuerden seguirme en mi página de Facebook y en mi Instagram oficial que estarán aquí abajo en la descripción. Y díganme si estos videos les gustan para yo traer en un próximo video de Fortnite cómo gano una partida con las armas de Deadpool. Claro, si es que me va a ser posible porque como cae demasiada gente a este yate, me va a ser bastante complicado. Pero bueno, yo soy RichieGamer y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!